muy bien mila muy bien aquí mila cobra mila muy bien aquí aquí ven aquí aquí mira dame que sí cobra mila cobra muy bien aquí mila 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 me aquí aquí ven mila mila dame mila dame muy bien y ahora me la cobra muy bien muy bien lado viene con su paloma con su madre muy bien muy bien mila 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 dame muy bien mila dame que hicieron me 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 mila 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 cobra mila mira Cobra, cobra, cobra Casey Mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Cobra, cobra, cobra Cobra, muy bien Muy bien, muy bien Aquí Mira, mira Así, muy bien Mira Casey ¿Qué por ahí? Acá está, a ver Muy bien, mira Mira, cobra, cobra Mira, mira Mira, mira 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 Ven aquí, mira Ven aquí Ven, cobra Muy bien Aquí Ven, ven Muy bien Mira Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien